Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, ya el episodio número 59 y en esta ocasión pues vamos a platicar con una persona que tuve el placer de conocer y de ser este, vaya partícipe de la inauguración de una de las exposiciones que tuvo acá en Chiapas, especialmente, principalmente Tuxtra Gutiérrez, donde estuvo gran parte del tiempo y pudo también conocer muchas de las cosas que han conformado la identidad de esta ciudad y de muchos otros lugares, ¿no? Que ella ha podido viajar, como San Cristóbal o como Chiapas de Corzo, ¿no? Y algunos otros lugares también. Ella es originaria de otro país y viene con pensamientos totalmente diferentes porque principalmente pues se enfocan en otro tipo de arte y su perspectiva es otra. Y eso es algo que me gustaría que pudiéramos compartir a través de sus palabras y ella es Miki Furukawa. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Miki? Sí, Miki, ¿cómo te encuentras? Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Miki Furukawa. Soy artista japonesa. Mucho gusto. Ok, Miki. Me da muchísimo gusto que hayas tenido la valentía, el placer también, de haber elegido Tuxtra o Chiapas más bien como el lugar destino, ¿no? Para poder hacer este viaje que nos vas a comentar de qué contó esta experiencia, ¿no? Que ha sido este semestre en Chiapas. Cuéntanos cómo llegas y cuál ha sido el objetivo de este viaje hacia estas tierras. Llegué a Chiapas para conocer su cultura tradicional. Para mí fue una gran experiencia revivir cómo se confeccionan a mano las prendas tradicionales. Ok, entonces, lo que te trajo aquí, más allá de la pintura, de las técnicas, vaya que convencionales del arte visual, del arte plástico, para ti lo que se te hizo interesante fue venir a explorar esta cuestión del bordado, del tejido, ¿no? Este, originario de acá. Este, digamos, ¿qué puedes encontrar en estas técnicas? ¿Qué es lo que se te hace interesante? La comunicación a través del arte es mi principal área de estudio. Estoy especializada en talleres y performancias participativas sobre el tema de la comunicación a través de actividades artísticas, así como la combinación de bordados, tejidos y diferentes técnicas de pintura. Ok, eso suena muy interesante, Miki. Y antes de seguir platicando o profundizando en eso, que se me hace súper interesante, porque me gusta ver cómo se refleja todo esto que es aquí a través de los ojos de diferentes personas, ¿no? Que vienen de otras latitudes. Entonces, es como escuchar el eco, pero que rebota desde otro lado, ¿no? De otra cueva, quizá. Este, Miki, ¿cómo llegas tú al arte? Digamos que en toda la línea de tiempo de tu vida, ¿en qué momento el arte toma lugar en tu camino? Wow, es buena pregunta. Me encanta dibujar desde que era niña. Cuando estaba en el instituto, me interesé por la educación y estudié un curso para ser profesora del arte. En el proceso cambié a mi actual estilo de producción que explora la comunicación a través del arte. Ok, me encanta porque es como un cambio de, simplemente, de visión, la cosa que tú hacías, ¿no? Por lo que escuché, era primero el arte como para enseñar, para educar, para compartir. Y la otra perspectiva fue cómo analizas esa acción, ¿no? Antes de llegar a enseñar cómo empiezas a analizar ese mensaje, ¿no? Y cómo se estructura. Eso se me hace muy interesante. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Miki, ¿qué es eso que te impulsa a crear? Porque si vemos que te gustó esa cuestión de cómo diseñar esos mensajes o cómo analizarlos y estructurarlos, al menos me imagino que eso es lo que puedes llegar a hacer y muchísimas cosas más. ¿Qué han sido estos impulsos? Digamos, ¿qué es lo que tú crees que comúnmente creas o haces en tus obras? Sí, hay muchos tipos de motivaciones e intereses para producir, pero la mayor es cuando me siento atraída por la persona que tengo delante. Lo que me hace querer saber más sobre ella y me motiva a producir. Para mí, el trabajo artístico mío es también una forma de intentar conocer a la otra persona. Ok, me encanta eso, eso que mencionas porque se escucha muy genial. Y eso principalmente me recuerda mucho a algo que estaba viendo en tus redes sociales, que era un proyecto que tenías, que me parece que fue en la época reciente de pandemia, que es donde estaban frente a un espejo, una especie de cristal, me parece, en el que tú estabas trabajando y la otra persona estaba del otro lado, ¿no? Como que ayudándote, como una especie de co-dirección, ¿no? De lo que iban a hacer. Compártenos cuál era esa intención, Mickey, en ese momento de ese trabajo. ¿Y cuál fue el resultado? Sí, 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 yo uso, por ejemplo, bordado, tejido y mi parte artístico son taller y performance participativa. Sí, 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 este, ahorita Rafael dijo que eso, sobre pintura de comunicación. Este es una, ¿cómo se dice? ¿Cristal? Y mismo tiempo, participantes y Mickey Jurkava está pintando. Y está, está, no, 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 año de 2022, cuando estoy en Chiapas, yo hice una performance. Este es uso, una tela y aguja y hilo. Mi amiga y yo estábamos bordando. Este es, estamos buscando una parte de comunicación nueva. Sí, sí, como eso. Ok, perfecto. Este, me encanta porque se me hace muy interesante el ejercicio. Tal vez yo no tuve la oportunidad o el placer de practicarlo, pero sí lo imagino. Y es como una cuestión de comunicarnos sin necesidad de tener una conexión verbal, ¿no? O vocal, ¿no? Sino que más bien como de las expresiones, más bien del movimiento, de lectura del cuerpo y de los mensajes que no se tienen que verbalizar. Este, eso se me hace muy interesante. En ese sentido, este, Mickey, ¿cuál, cuál, cuál sería o cuál, cómo definirías tú el objetivo de tu arte? Ah, como de, ah, para, 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 ¿para quién o? Sí, exacto. Ajá, de, ah, este, creo que sobre todo lo hago por mí. ¿Por qué estoy creando para conocer a la otra persona y explorar sobre la naturaleza de la comunicación? Me sentiría muy feliz si con mi trabajo creativo pudiera arreglar a alguien o si alguien encontrara un tema nuevo en su vida. Ok, perfecto. Eso se me hace muy interesante, Mickey. Este, y si parece, si te parece bien, vamos a pasar a las preguntas finales. Son preguntas muy puntuales y, este, que definen un poquito más allá de, de, de las palabras, ¿quién, quién puedes llegar a ser, no? ¿Cuál es tu color favorito, Mickey? Ah, rojo, como, ah, sí, no, no, no. Perfectísimo. Eh, tu animal favorito. Sí, como, ah, capibara. Capibara. Eh, representa el color rojo algo en, en especial, Mickey? ¿El color rojo? Sí, el color rojo para ti significa algo en especial. Ah, no, significa, pero. Solo me gusta el color de sentir más caliente. Ok, perfectísimo. Porque soy violeta. Perfecto. Eh, continuemos, Mickey. ¿Tu música favorita? Eh, favorita es pop de Japón. Se llama J-pop y, ah, recientemente, recientemente, tengo gusto por los boleros. Ok, genial, perfecto. Este. Gracias. ¿Cuál es, cuál es, o si recuerdas, eh, tu primera obra, Mickey? ¿Nos puedes contar algo acerca de? Recuerda. De, de ese trabajo. ¿Obra? Uh-huh. Sí, eh, hay un trabajo que me llevo a establecer mi actual estilo de producción. Se trata de un proyecto llamado Regalo. Regalo. Que consistió en una actividad en la que se hace un dibujo y se regala a alguien. Ok, perfecto. Qué interesante que, que este sea el, eh, la obra que tengas en mente, ¿no? Como, como la, que inicia muchas cosas. Eh, significa mucho eso, en realidad. Este, y Mickey, vamos a pasar antes de, de finalizar el episodio, a que nos, este, compartas, eh, alguna recomendación, eh, por ejemplo, todos los artistas que, con los que platicamos, eh, siempre que, después de, de que terminamos de conversar, les pido que nos regalen alguna, este, quizá alguna frase, o algún pensamiento, alguna idea, eh, que a ellos les hubiera gustado, les hubiera gustado escuchar, ya sea como alguien que se va a dedicar al arte, o alguien que simplemente está conociendo el arte. Este, digamos que tu mensaje para esa persona que no conoce, o que quisiera estudiar arte, ¿cuál sería? Ah, ah, muy difícil, este, por ejemplo, esta frase, en el, no vera, en libro, o, sí, 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 puede ser también. Sí, este, ah, yo tengo una frase, una frase favorita de, eh, de, una, libro, se llama, ¿conoces The Little Prince? ¿Conoces? Ah, qué bueno. Ah, pero, no, no sé cómo se dice en español, este, voy a traducir. Sí, adelante. Sí, sí, este, como los cosas importantes son invisibles, más o menos así, esta palabra. Ok, perfecto. Sí, ya, entiendo, qué, qué interesante que compartas esa frase, este, muy significativa en realidad, este, Miki. Eh, bueno, ahora sí, Miki, la, como la, como el último punto, eh, tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar todo el trabajo que haces? Ajá, generalmente, yo compartí sobre trabajo artístico en Instagram. Ok, en Instagram, ¿cómo te podemos encontrar ahí, precisamente? Ajá, Instagram, nombre de account, MikiTexy, E-P-M, este, M-I-K-I-T-E-X-Y. Ok, bueno, este, Miki, muchísimas gracias, este, por, por, este, prestar tu tiempo para este episodio, para este, este podcast, que, pues, ya llegamos a, a finalizar un, un capítulo más y vamos a continuar con, con muchísimos más, y, de verdad, este, muchísimas gracias a ti, a Juan del Carpio, que, que fue la persona que me dijo, tienes que conocer a esta persona, tienes que entrevistarla, este, muchísimas gracias. Gracias a Juan también, y, nada, muchísimas gracias a todas las personas que lleguen a escuchar este episodio, o a verlos a este punto, compártelo, y, nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias a ti, hasta luego.